Tiene buenos jugadores, al igual que nosotros. Estamos ahí arriba por tres puntos. Obviamente ellos nos quieren empatar ahí en la cima. Va a estar bien reñido. Partido complicado, pero bueno, a enfrentarlo como todos los partidos que hemos estado jugando. Sí, son partidos duros, son bien reñidos, fuertes. Ahora nos toca jugar en el legado. Que el piso es un poquito más complicado. Creo que les favorece un poco más a ellos. Hay varios que juegan muy bien. Dao Oysueta, que ha jugado conmigo también. Es un excelente jugador. La pisa, la tiene. El tío Cabanillas también. Chato Corcuera, que es más pesado que la patada. Mi causa, pero va a estar bueno. Va a estar bueno el partido. Renzo Guevara, el mudo, que está de goleador. Tratando también de alcanzarlo ahí. Está con ocho goles el hombre. Así que va a estar bonito el partido. Me interesa que el equipo gane. El equipo juegue de la mejor manera. Y obviamente ya prácticamente estamos clasificados. Pero ver cómo nos acomodamos para ver con quién nos va a tocar. Porque abajo también está bien reñido quién va a entrar como cuarto. Aparentemente entre la U y Alianza, que quede en cuarto, igual cualquiera de los dos va a ser duro. Creo que con la U siempre hay una rivalidad especial. Cristal con la U siempre ha sido una rivalidad fuerte. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ojalá que nos toque. Tenemos que jugarlo de todas maneras. El que quiere campeonar tiene que ganarle a todos. Pero estas dos fechas van a ser cruciales. Obviamente nos ha ido siempre bien en la fase de grupos. En el campeonato. Pero en las semifinales y en la final a veces no nos ha ido bien. Hemos perdido. Entonces, creo que ahora tenemos que estar más fuertes de cabeza. Estar más atentos. Salir con mayor convicción para poder llevarnos el triunfo. Pero hay que esperar quién nos toca primero. Hay que jugar estas dos fechas. Partido a partido. Partido a partido. Y ver con quién nos va a tocar. Y atención.